En este video te enseñaré a cómo conseguir la armadura de fósil, la cual es la mejor armadura para la clase de rango que puedes conseguir antes de derrotar a cualquier jefe. Esta armadura aumenta la probabilidad de ataque crítico a distancia en 8% y un 5% el daño de los ataques a distancia, y en total nos otorga 13 de defensa. Para conseguirla en primer lugar necesitaremos conseguir un Expriminator, el cual lo podremos encontrar en los cofres dorados de las cuevas, también lo podrán encontrar en cofres de la tundra o del desierto subterráneo, y muy raramente lo podemos encontrar colocado en las casas, y en este podremos transformar bloques de limo, de agua nieve y de fósil del desierto en minerales, dinero, gemas y también fósiles férreos. Entonces ustedes tendrán que bajar al desierto subterráneo, y aquí abajo podrán encontrar bloques de fósil del desierto, entonces tendrán que agarrarlos. Entonces luego los ponen aquí en el Expriminator para ir consiguiendo fósiles férreos. En total necesitarán 60 fósiles férreos para poder crear el casco, la placa y las grebas de fósil, para tener la armadura completa de fósil. Si te gustó el video, recuerda dejar tu like e ir a ver el video que está saliendo en pantalla.